hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y vamos a con otro nuevo vídeo en el que vamos a repasar 17 formas diferentes de ganar dinero por internet aparte de ver las típicas plataformas que nosotros vamos a utilizar o estamos usando para generar ingresos desde casa hay una serie de formas distintas bueno vamos a repasar estas 17 apartados para que ver que se puede generar ingresos de otras formas y a lo mejor os interesa pues os viene bien o os resulta bastante interesante poder acceder a este tipo de opciones para poder tener más dinero y tener más ganancias vamos a empezar es un repaso como os explicamos hacer una guía rápida de formas diferentes puede que haya alguna más si es así o consideráis que me falta alguna siempre podéis dejarlo en los comentarios para añadirlo y hacer más completo este artículo la típica página por la que todos comenzamos es ptc es ver anuncios páginas que nos dan para plataformas nos dan acceso a otras páginas que al pinchar sobre ellas y verlas durante unos segundos nos van a pagar una cantidad de dinero eso son páginas muy sencillas básicamente siempre son válidas para cualquier país y son bastante rápidas de trabajar hay apartados que han ido añadiendo en este tipo de plataformas pero su función inicial o principal es la de ver anuncios las encuestas es mi forma favorita de poder ganar dinero a través de internet ya que cuando nos iniciamos de estas páginas nos registramos rellenamos el perfil y una vez completado ese perfil que como siempre os comento en mi blog en el apartado de ayuda hay un par de artículos dedicados a enseñaros cómo hacer encuestas y a cómo rellenar los perfiles pues podemos llegar a ganar entre 50 céntimos un euro dos euros tres euros cuatro euros incluso cinco que he llegado a ganar en alguna encuesta y por unos pocos minutos nos puede compensar gastar 15 20 30 minutos en una encuesta y en este caso generar una cantidad que en otras plataformas trabajando varios días o varias semanas o varios meses no ganaríamos muy interesante nos valida para siempre a todos los países pero también está la opción o incentivo de que podemos invitar a gente ganar comisiones por sólo registrarse en algunas registrarse y hacer su primera encuesta con lo cual también es importante aprender a hacer encuestas para enseñar al resto y que tengamos más opciones la siguiente es las páginas de tareas las páginas como es por five por ejemplo son páginas que nos ofrecen hacer una serie de trabajos y al completar nos nos van a pagar una cantidad de dinero aparte pueden ver también encuestas puede ver anuncios puede ver registros si tienen son plataformas que suelen tener bastante variedad y son interesantes de echar un vistazo las siguientes son las páginas de inversión no es la forma que yo más recomiendo ya que tenía algunas experiencias malas pero siempre es interesante echar un vistazo entrar en páginas en las que nosotros creamos que son interesantes y que hayamos verificado que son que puedan durar bastante tiempo en la cual poder sacar una beneficio son plataformas en las que normalmente nosotros hacemos un ingreso y al cabo de un cierto tiempo recuperamos ese dinero más un incentivo por haberlo tenido pues en la cuenta de esa plataforma son muy muy son plataformas muy arriesgadas y hay que tener en cuenta de que no debemos meter dinero que no vayamos a necesitar y siempre sabiendo diversificar en este tipo de plataformas las cripto monedas y fauces es en este caso una de las formas que más éxito está teniendo en estos últimos tiempos las fauces en las que ganamos cripto monedas el bitcoin litecoin ethereum y hay bastante variedad de plataformas pueden ser de ver anuncios o reclamar en su grifo cada cierta cantidad de tiempo o por hacer algunas tareas el trading son una forma de poder ganar dinero en la que mucha gente se está ganando la vida con ello que es decir comprar y vender cripto monedas en el momento más indicado son gente que que para hacer este tipo de operaciones debe de tener mucha experiencia y que es muy muy arriesgado también en este caso y hay que tener bastantes conocimientos de las gráficas de movimientos de muchas cosas en muchos apartados a la vez y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de operaciones pero es otra opción más que tenemos dentro de las ganancias por internet pasamos a las apps móviles es decir aplicaciones en el teléfono donde nosotros podemos ganar dinero como pueden ser también ver vídeos hacer encuestas hacer algún tipo de tarea un registro y la verdad que si nosotros no tenéis un ordenador o una o una tablet o tenéis un portátil y a través de vuestro teléfono móvil descargando ciertas aplicaciones podéis aceptar ellas y también vais a poder trabajar y generar dinero siempre que tener en cuenta algunas aplicaciones que son falsas o que simulan ser otras así que siempre que podáis hacer desde la plataforma oficial para no tener problemas el cashback es una forma muy interesante nosotros si compramos o conocemos a gente que compra a través de internet en plataformas en tiendas online podemos generar beneficios es decir nosotros compramos o compra a nuestros amigos y van a pagarnos un porcentaje o una cantidad concreta de lo que se han gastado en esa tienda es muy interesante si conocemos a este tipo de gente ya que podemos invitarles y decirles que haga la compra de esas tiendas porque aparte tienen incentivos de descuentos y ofertas juegos es otra forma de generar ingresos a través de internet son páginas que pueden ser de juegos online no directamente como conocemos de juegos sin internet sino con juegos en los que tenemos que hacer ciertas tareas y poco a poco ir evolucionando con nuestros personajes con nuestra cuenta y es esta mejora así que nos vamos a ir consiguiendo nos van a ir repercutiendo en estas ganancias son páginas que tenemos que trabajar a medio o largo plazo porque poco a poco vamos a ir viendo los resultados cpa y campañas que son páginas que al igual que las encuestas son muy interesantes ya que nosotros vamos a promocionar a páginas o campañas en este caso y porque realicen una acción como pueda ser un registro o una compra nos van a pagar una comisión estas comisiones suelen ser bastante interesantes y la verdad que si se os da bien o conocéis el target al que han dirigido estas ofertas digamos podemos invitar a esta gente a estas personas y poder obtener estas comisiones por leer emails por leer correos electrónicos hay páginas que nosotros nos van a pagar pues por eso por ver un email leerlo por registrarnos en una página por pedir información en una plataforma rublos es otra forma más de generar ingresos es decir nosotros al igual que las ptc es funcionan igual pero en este caso tiene una muy muy interesante ventaja que es que las páginas de rublos pagan en la mayoría de ellas por payer y payer cuando pagas en rublos son pagos instantáneos al momento es decir lo cobra lo podemos hoy pues en el momento que lo pedimos ya no lo tenemos en nuestra cuenta y son páginas que normalmente los mínimos de cobro suelen ser bastante accesibles y rápidos y páginas que también son pálidas para todo el mundo podemos y ya empezamos a cambiar un poquito monetizar el blog nosotros si tenemos un blog o una página puede ser de este tipo de contenido puede ser de cualquier otro tipo de contenido cualquiera vale podéis monetizarlo hay mucha gente que utiliza seo también para posicionarse y tener más visitas nosotros al monetizar el blog podemos conseguir dinero por visitas o porque pinchen en nuestra publicidad y podemos generar ingresos la verdad que es una forma que yo recomiendo es también con paciencia porque al principio nos puede costar un poquito pero con paciencia y haciendo las cosas bien vamos a ir escalando posiciones youtube youtube es otra forma de generar ingresos al igual que el monetizar blog nosotros tenemos que empezamos también desde cero si empezamos de cero pues vamos a ir poco a poco subiendo contenido lo importante tanto en el blog como en youtube es no dejar de hacer contenido siempre al principio va a costar más pero a medida que vais poco a poco metiendo contenido os van conociendo y vais obteniendo pues esas suscripciones esas visitas y poco a poco van a ir conociendo marketing multinivel o mlm es otra forma más y desde aquí pues hay mucha gente que se está ganando la vida de esta forma son plataformas que venden un producto un servicio en el cual la base de ganancias está en crear equipo nosotros creamos un equipo enseñamos a trabajar en esa página y le damos ayudamos a crecer a ellos y poco a poco pues esa base de comisiones vamos a ir ganando cada vez más vender productos o de segunda mano o nuevos hay plataformas como puede ser wallapoc que está aquí en españa no se existen otros países vivo mil anuncios mercado libre y otras plataformas más donde si tenemos un artículo que no utilizamos podemos venderlo y sacar dinero vamos a aprovechar que este tipo de páginas nos permite pues poner a la venta nuestras cosas que no utilizamos y poder ganar dinero apuestas para las apuestas están bien bastante arriesgado e imprevisible y para ello debéis de tener un gran conocimiento o tener contactos que os ayuden con este tipo de plataformas pero también es otra forma más ya que estamos hablando de generar ingresos distintas formas de generar ingresos por internet las apuestas es otra particularmente no lo recomiendo a no ser que sepas de apuestas y es una forma más y que hay bastantes páginas donde podemos utilizarlo aparte también están dentro de las apuestas podemos utilizar también meternos en las de pókers de póker porque estar por ejemplo ese tipo de páginas también podemos ganar dinero aunque yo siempre digo que si no eres bueno en eso no te metas y hasta aquí pues las 17 formas distintas de ganar dinero a través de internet como veis puede haber muchas más pero estas son las que yo están aquí en recopiladas en este artículo espero que os haya ayudado a entender qué formas hay para ganar dinero o se haya descubierto alguna nueva y que cualquier comentario o duda que tengáis abajo en el cajón de los comentarios podéis dejarla y como siempre tico pasar por mi blog llena tu bolsillo puntocom estoy actualizando luego constantemente toda la semana siempre hay varios artículos nuevos con nuevas páginas pagos o guías y pasaros por también por este canal suscribiros para más vídeos como éste y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós y